Hola que tal, muy buenas a todos, estamos aquí en otro vídeo más con Dextringos Bueno, que tal estáis, estamos en TGN Spanish y hoy vengo a celebrar que YouTube cumple 7 años, nada más y nada menos Madre mía, ¿cuánto tiempo? 7 años, es bastante tiempo, aunque después se te pase volando porque cada día subes vídeos, cada día grabas vídeos, te diviertes Hablas con gente a través de los comentarios, a través de mensajes, etc, etc Además de estar suscrito a mucha gente, te diviertes viendo sus vídeos, te ríes Incluso puedes llorar porque te llena de sentimientos, etc, etc, etc Me acuerdo yo en YouTube que empecé, no hace 7 años, sino hace 6, pero si hubiera empezado hace 6 años pues tendría Digamos, muchísimo más de lo que tengo ahora Porque me acuerdo que hace 6 años pues me hice mi primera cuenta para probar a ver que era eso Y grabé un vídeo con mi hermano sobre, no sé, un fantasma o no sé, haciendo un poquito el tonto Que llevé a tener unas mil visitas, ¿no? Estaba bastante bien Pero después empecé a subir vídeos normales Hasta que un día subí una cosa con copyright que me fastidió, me fastidió bastante Así que, bueno, la cosa es que no subáis nada con copyright que os dan por, o sea, que os dan por atrás y os cierran el canal Lo digo por experiencia, bastante experiencia Así que, dije un día pues, me voy a hacer otra cuenta y me hice otra cuenta Todo bien, normal, hasta que subí un vídeo de Naruto, de uno de los últimos capítulos que salió, no sé qué Y el día siguiente tuvo unas 25 mil visitas 25 mil visitas, que eso es bastante Y dije, bueno, como mola Al día siguiente me quitaron el canal por falta de copyright O sea, por un strike, gordo, gordísimo Y digo, pues bueno, me hago otra cuenta Y yo como persona inteligente, dije, voy a subir otra vez el capítulo de Naruto Pop, me volvieron a quitar el canal Hasta que, perdón Hasta que dije, bueno, voy a hacer uno para hacer las cosas bien Hasta, y bueno, y me lo hice Fue el canal de XtremeJaws No, de XtremeJaws Y ahí empecé a subir vídeos sobre Cinema 4D No tutoriales, sino Eh, animaciones Y bueno, iba bien, no sé qué Hasta que un usuario de Dual Revolver Que seguro que algunos lo conocéis Hizo un concurso Yo me presenté Eh Eh Salí, o sea Pude participar Pero Mi vídeo no fue, digamos, muy bueno Me arrepiento de ello Porque me hubieran salido las cosas bastante bien Y Y bueno Conseguí algunos suscriptores Pero dije, bueno Yo quiero empezar de cero Bien Y Y me hago un canal nuevo De XtremeJaws Y bueno Así es como estamos ahora Me gustaría Y Eh Me gustaría que me contarais Como empezasteis en Youtube En los comentarios Porque Bueno Si me ponéis 80 líneas Leo las 80 líneas De los 20 comentarios que haya Porque Me gusta ver La gente Como Como empezó Y Y por qué empezó Yo empecé A subir vídeos de De Minecraft Por ejemplo Por Zik Es Es un usuario de Youtube De Youtube Y bueno Eh De fondo Seguramente estaréis viendo Algún Gameplay de algo No tengo ni idea de qué Así que Espero vuestro like Vuestro favorito Por Estos 7 años Y nos vemos en otro vídeo Hasta la próxima Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bien!